María Ángeles Herrero, subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, los últimos cinco años, cesa en el cargo este próximo jueves 31 de agosto para reincorporarse a su plaza como profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Valdepeñas. Un trabajador de 40 años de una bodega de vinos ha resultado herido este martes tras caer al interior de una tinaja vacía en la localidad de Campo de Criptana. El 112 ha recibido el aviso a las 7.35 horas desde la calle Antonio Espín, donde está situada dicha bodega. El trabajador, que ha resultado politraumatizado, ha sido rescatado por los bomberos ya que la tinaja en la que ha caído tiene unos 6 metros de profundidad. Ha sido trasladado en UBI al Hospital de Alcázar de San Juan y además de estos recursos han intervenido Guardia Civil y Policía Local. LGM, un vecino de Ciudad Real de 52 años que apuñaló a un amigo con un cuchillo cebollero en una pelea el sábado en El Torno, ingresará en prisión como presunto autor de un intento de homicidio en las próximas horas. El arrestado, que lleva un golpe visible en la cabeza por el sartenazo que recibió en la trifulca en la que cogió un cuchillo, ha pasado este lunes a disposición judicial un día y medio después de su detención al poco de la pelea en la zona de baño del río Buyaque de El Torno, muy concurrida los fines de semana.